Hola que tal chicos y chicas, les habla NSGamer y bienvenidos a un nuevo video de las mejores runas para campeones del League of Legends En esta ocasión les traigo el campeón Xion que usa runas de valor, vive por siempre, durabilidad y control de masas Como en una clave tenemos aliento agónico, cada 4 segundos tu siguiente ataque básico en campeón Infligirá daño mágico adicional equivalente al 4% de tu vida máxima Te cura un 2% de tu vida máxima, aumentará permanente tu vida por 5 segundos No me tijan, aumentará permanente tu vida por 5 Campeones de distancia, daño, curación y cantidad de vida permanente por activación reducidos un 40% Como runas secundarias primero tenemos Coraza Osea Después de recibir daño de un campeón enemigo, reduce el daño en los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas de un enemigo por 15 a 40 Duración 3 segundos, enfilamiento 45 segundos También tenemos acondicionamiento, después de 10 minutos otorga más 8 de armadura y más 8 de resistencia mágica Y aumenta 5% tu armadura y resistencia mágica Crecimiento excesivo, otorga 2.0% de vida máxima permanente por cada 8 monstruos súbditos cercanos que mueran cerca de ti También tenemos runas de brudería que nos da más 15 a 135 de vida según el nivel Más 6 de daño de ataque o más 10 de poder de habilidad adaptado Tenemos anillo de fuzo de maná Alcanzar un campeón con habilidad incrementa permanentemente tu maná máximo por 25 hasta 250 de maná Después de alcanzar 250 de maná adicional restaura 1% de tu maná faltante cada 5 segundos Enfilamiento 15 segundos Por último tenemos trascendencia, otorga 10% de reducción de enfilamiento cuando llegues al nivel 10 Cada porcentaje de reducción de enfilamiento que exceda al límite de reducción de enfilamiento Se convertirá en una bonificación adaptable de 1.2 de daño de ataque o 2 de poder de habilidad Así que chicos, esas son las mejores runas para acción, de verdad se las recomiendo Así que espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así, dale a me gusta, dejarme tu comentario y suscribirte a mi canal para más contenido También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales Arroganesegamer y nos vemos en el próximo video Chao, chao